En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. ¿Quién no ha escuchado esta letra sin recordar a Luis Miguel interpretarla de manera excepcional? Quizá uno de los discos más importantes en la carrera del cantante es Romance, un álbum producido por el compositor mexicano Armando Manzanero en el año 1991. La idea de invitar a Manzanero a colaborar como productor de Luis Miguel rindió frutos pero la relación que hubo entre cantante y compositor no terminó de la mejor manera. Acá te contamos qué fue lo que pasó entre ambos que provocó que ahora no se puedan ni ver. Inolvidable, es uno de los temas que trabajó Luis Miguel bajo la producción de Armando Manzanero. Video YouTube, vi a Lana Oldington, cómo nace la relación entre Manzanero y Luis Miguel. Al verse presionado por la disquera UEA para realizar un nuevo disco, de acuerdo a su contrato, Luis Miguel decide poner en marcha un nuevo proyecto que no tenga nada que ver con el disco de éxitos que la casa discográfica pretendía lanzar. El nuevo material de Luis Miguel, a cargo de Juan Carlos Calderón, no se realizaría porque el compositor mexicano no pudo escribir más canciones para el intérprete de la incondicional. Era grabar un disco de éxitos o grabar un disco de éxitos, Mickey no tenía opción. O tal vez sí, en ese momento, al cantante se le ocurre realizar una llamada para invitar a uno de los mejores compositores de México a colaborar en su nuevo álbum. Luis Miguel cree que grabar un disco de boleros producido por Armando Manzanero es una gran opción, y sí, la idea le resultó positiva. Luis Miguel y su romance, fueron un gran éxito de ventas en México. Foto, Shamborn's, de donde sale la idea de grabar boleros. De acuerdo a la producción original de Netflix, Luis Miguel, la serie, Luis Miguel veía una película clásica con Isabela Camille cuando a ella se le ocurre decirle que, lo clásico nunca pasa de moda. Los boleros que componen el disco romance, fueron lanzados entre 1944 y 1986. Son 12 las canciones que integran este lanzamiento que le valió a Luis Miguel ganarse la nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino. El lanzamiento de este disco, además, le supuso ganarse a un público más exigente y, a la vez, supondría acercar a los jóvenes a los boleros clásicos. No sé tú, fue un éxito producido también por Armando Manzanero. Video YouTube, vía Warner Music. ¿Cuál es la relación actual de Manzanero con Luis Miguel? Armando Manzanero aceptó colaborar de nueva cuenta con Luis Miguel para la siguiente producción del cantante tras el éxito de Romance. Segundo Romance, lanzado tres años después, supuso uno de esos matrimonios en los que las cosas comienzan a salir bien durante los primeros años. Romances, el tercer álbum dedicado a los boleros, fue lanzado en 1997 y de nueva cuenta, Manzanero se involucró en la producción, mientras que en los arreglos el que continuaba también dentro del equipo era Bebu Silvetti. Las cosas estaban saliendo bien no sólo para Luis Miguel, también para el compositor mexicano. En 2001, Armando Manzanero volvió a colaborar para el disco Mis Romances, del cual se desprendieron éxitos como Amor, 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 o La Última Noche. De ahí, la relación si bien no era la mejor, tampoco estaba tan fracturada como ahora. En declaraciones emitidas para el programa Ventaneando, el compositor indicó que era «más fácil pasar un elefante por el ojal de una aguja que provocar que Luis Miguel hiciera algo por el prójimo». Las causas de sus declaraciones a Armando Manzanero no le pareció que Luis Miguel no cumpliera su contrato con Alejandro Fernández, en una gira que ambos tenían pactada para 2016, llamada «Passion Tour». El hijo de Luis Rey decidió de último momento no participar en la gira, por lo que el vástago de Vicente Fernández demandó al cantante por 5 millones de dólares. La relación, además, se vino abajo por los problemas personales del cantante que terminaron por desgastar la gran mancuerna que había armado con Manzanero, será que después de recordar viejas glorias, ambos se reúnan para limar asperezas, sólo el tiempo lo decidirá. Ahora, ¿podría interesarte, cómo fue que el ejército mexicano se vio beneficiado con Luis Miguel, quien es Sergio Basteri, el hermano olvidado de Luis Miguel?